Reducir radicales a su mínima, a su mínima expresión. Aquí ahora mismo en Matemáticas con Juan. Chicos y chicas, reduzcamos estos radicales a su mínima, a su mínima expresión. Y para ello lo que vamos a hacer es descomponer, para empezar, vamos a intentar descomponer en factores primos cada uno de estos radicandos y haciendo esto nos va a ser mucho más fácil ver qué podemos sacar fuera de la raíz y con esto poder simplificar, poder simplificar. Venga, vamos a intentar descomponer cada uno de estos radicandos en factores primos, cada uno de estos números en factores primos. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede dividir entre 2, tendríamos 4, puedo dividir entre 2, 2, 2, 1. Es decir, 8 puede ser escrito como 2 al cubo, 2 por 2 por 2. El 18 puedo descomponerlo de la siguiente manera. 18 puede ser dividido entre 2, esto sería un 9, 9 entre 3, daría 3, 3, bueno, pues 18 sería igual a 2 por 3 al cuadrado. Y el último término, 50, pues 50 puede ser dividido entre 2, daría 25, 25 entre 5, 5, 5, bueno, pues ya está. Tendría entonces que 50 descompuesto en factores primos es 2 por 5 al cuadrado. Bueno, si tienes problemas con la descomposición de factores primos encima de mi cabeza, cabecita, ya no voy a llamarla cocorota, hay un vídeo relacionado con esto. Te muestro cómo se resuelve esto. Bien, pues voy a llevar esto aquí. Es decir, el enunciado puedo escribirlo de la siguiente manera. Bueno, esto lo borraré. Mira, voy a borrar esto ahora mismo porque ya no me va a servir. Ya no me va a servir. Lo borro y entonces puedo decir que esto es igual, esto es igual a, pues, menos 5 por raíz de 2 al cubo. Pero mirad, esto voy a escribirlo como 2 al cuadrado por 2. 2 al cuadrado por 2. Más, ahora diré por qué. 2 raíz de 18 es 2 por 3 al cubo. Perdón, al cuadrado, al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo, Juan? 2 al cuadrado. Y el último término, pues, sería 3 raíz de 50, pues, es 2 por 5 al cuadrado. Esto me molesta muchísimo, así que voy a borrarlo. Fuera, fuera, fuera esto que hay aquí. Bueno, venga, esto que hay aquí, esto que hay aquí, estas expresiones, vamos a escribirlas de la siguiente manera. Ya, menos 5 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2. ¿Veis? Esto y esto es completamente equivalente. Chicos, chicas, cuando tengo esto dentro de una raíz, la raíz equivalente a esta es esta otra. No hay ningún problema en escribir esto de esta manera. Y es lo que estoy haciendo aquí. Bien, pues, veamos, veamos, sigo, sigo, más 2 raíz de 2 por raíz de 3 al cuadrado y más 3 por raíz de 2 por raíz de 5 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Esto, amiguitos, amiguitas, pues, lo que pasa con esto es que esto simplemente es 2 y esto simplemente es 3 y esto simplemente es 5. ¡Claro que sí! Esto sería 2, esto sería 3 y esto sería simplemente 5. Entonces, entonces, la expresión me quedaría como menos 5 por 2 raíz de 2 más 2 por 3, ¿ves? 2 por 3 raíz de 2, 2 por 3 raíz de 2 y más, 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 3 por 5 raíz de 2 más 3 por 5 raíz de 2. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito, chicos y chicas! Es hora de ir simplificando, mirad, menos 5 por 2, esto es igual, voy a simplificar aquí, esto es igual a menos 10, pues, menos 10 raíz de 2 y más, 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 2 por 3, 6, pues, 6 raíz de 2. Y 3 por 5, 15, pues, más, más, más 15, más 15 raíz de 2, más 15 raíz de 2. ¿Se ve? Sí, todavía se ve. Y, mirad, lo más importante, tenemos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 en cada uno de estos, de estos tres términos que se están, pues, sumando. Y, entonces, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Pues, lo que puedo hacer es sacar factor común. Voy a sacar factor común a raíz de 2. Voy a sacar factor común a raíz de 2. Y, entonces, me quedaría, amigos y amigas, aquí, raíz de 2 y me quedaría aquí un menos 10, menos 10, me quedaría un más 6, más 6 y me quedaría un más 15, más 15. Ahora, opero estos términos, opero estos términos, tendría, entonces, menos 10 más 6 es menos 4 y menos 4 más 15 sería 11, pues, esto sería igual a 11 raíz de 2. Aquí estaría nuestra solución. Fijaos, fijaos de dónde partimos, ni siquiera teníamos los radicandos iguales y fijaos a qué hemos llegado. Bueno, pues, no me queda nada más que deciros. Suscribíos, tal vez, a mí me gustaría mucho que os suscribierais. Y, ¡ah! Una cosa importante. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con hacer la siguiente operación. Muchísimo cuidado. Ya se me olvidaba decir esto. Lo voy a escribir aquí. Cuidado, 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 amiguitos, cuidado, amiguitas. Cuando tenéis números como esto, por ejemplo, raíz de A más raíz de B, muchas veces, muchísimas veces, escribís lo siguiente. A más B. No, 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 no. Esto es una... Esto está mal. Esto está mal. Esto es una gran equivocación. De hecho, es una de las equivocaciones que más vemos los profesores cuando corregimos exámenes. Por favor, estaría bien que vieras este vídeo que vuelva a estar otra vez encima de mi cabecita. Echa un vistazo a este vídeo sobre los errores que más cometéis. Uno de ellos es este. Bueno, pues ahora sí que puedo despedirme. Pues me despido. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Adiós, adiós.